Hola caprichosas, como veis ya terminé mi pañuelo, que ya os he ido enseñando varias fotos y varios vídeos con alguno de los trucos. El encaje también os lo he explicado, pero bueno, lo que es el entre dos lo saqué de una puntilla, que era una aplicación y saqué lo que es el entre dos. Lo tuve que ampliar un 200% para que pudiera poner el hilo que tenía pensado poner. Y luego lo que es el encaje de la puntilla, la saqué yo del entre dos, con lo cual es un trabajo que no va a haber en ningún sitio porque le he puesto a mi gusto, como las puntillas que yo he querido y de la manera que yo he querido. Entonces quiero que se den las primeras en ver, que bueno, es un trabajo que ya os dije que el poner un entre dos tan ancho era porque la marcación de la tela me dio 1,50 y quería que me fuera un poquito más largo. Entonces yo creo que ha quedado muy bonito. Además es un pañuelo que se puede poner cualquier día de diario, quiero deciros un pañuelo delicado, ni de seda, ni de nada. Yo simplemente me les pongo con una vuelta. Y aquí está mi trabajo, chicos. Me ha llevado unos cuantos días, que ya lo habéis visto, pero bueno, como el hilo era bastante, o es bastante gordito, no me ha llevado excesivamente mucho tiempo. Así es que sois los primeros que lo veis. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!